¡Estamos Unidos! ¡Dime quién está aquí! ¡Estamos Unidos! ¡Estamos Unidos! ¡La mamá! ¡Voy a la gente, la mamá! ¡Estamos Unidos! ¡La mamá! ¡Y toda la tribuna la ventana! ¡Mamá, yo quiero vos! ¡Mamá, yo quiero vos! ¡Mamá, yo quiero la mamá! ¡Mamá! Alfa de equipo duor Alfa de equipo duor Alfa de equipo duor Que también quiero jugar ¡Ay! ¡Es un equipo muy bueno! no es un equipo cualquiera ¡Qué tal, más y toq fandom! Con tu pierna y con tu hermana Colocco, colocco Te doy, te doy, te doy A un equipo que le esperé El USA, la otra vez Porque a todos va a vencer El USA, la otra vez Porque a todos va a vencer El USA, la otra vez 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 ¡Que la droga no le hagan! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Bien! ¡Muchas gracias!